...en el promedio del 3%. ¿Tenía algún dato preciso de cómo cerraría la inflación? Que incluso siempre se la da después del 15%, pero por una cuestión electoral se la anticiparía para el próximo viernes. ¿Tenía algún dato concreto de cuál sería la inflación general? El calendario es ese, el INDEC es prolijo en publicar el calendario, así que no hay ninguna, digamos, especulación electoral. Las consultoras privadas, que son las que hacen este trabajo de medición diaria para más o menos estimar el índice de inflación, están hablando de niveles no muy diferentes del mes anterior. Lo que pasó fue que durante septiembre los precios se fueron acelerando y durante octubre aparentemente se habrían amesetado. Entonces el promedio de octubre queda parecido al promedio de septiembre, que va a ser más o menos 3,5%. ¿3,5%? ¿Qué es lo que fue el mes anterior? ¿Qué podría advertir, estaría advertiendo para después de las elecciones, decir qué puede pasar con la economía del día a día, con el laburante, con el jubilado, en los meses de noviembre y diciembre, después del resultado que se puedan dar en las elecciones? Y vos pensabas, Omar, llevamos con ese dato, si se confirma, llevaríamos creo que son 12 meses consecutivos. Hoy la interanual sería de 52, si noviembre ni diciembre. Hoy está en 52, podría estar un poquito arriba de eso, 53, pero tenés, a pesar de que tenés el tipo de cambio pisado y las tarifas congeladas, ¿no? Y ahora además tenés control de precios. O sea que, en realidad, vos tenés una inflación de más del 50%, con mucha inflación reprimida en el sistema, ¿no? Y esa es la gran preocupación que tenemos todos, ¿no? Un gobierno que ha decidido quemar las naves de cara al 14 de noviembre, pero que a la ausencia de plan le agrega la ausencia absoluta de rumbo, porque a partir del 15 de noviembre no sabemos lo que sucede, ¿no? Y los consumidores lo saben, los distintos actores económicos lo saben, por eso empezamos a ver a la...